La mañana de este miércoles en la sala audiovisual de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila, se llevó a cabo una mesa de diálogo donde participaron la sociedad en general y la comunidad estudiantil de la ciudad de Torreón, para poner en discusión el estudio técnico que presentaron los concesionarios de transporte público al Cabildo. Como estudiantes hicimos un estudio que estamos presentando, un estudio donde estamos contrarrestando lo que están diciendo los concesionarios que presentaron el ayuntamiento. Entonces, de tal manera en la que nosotros podamos tener fundamentos para que no se aumente el posible aumento. Voceros estudiantiles informaron que el estudio presentado por los concesionarios está muy bien trabajado, pero carece de información, ya que explicaron no contiene los ingresos y egresos que tienen los propietarios del transporte. Punto fundamental que aseguran fue omitido, por lo que tendrían que presentar un nuevo estudio con esta información. El estudio que presentan los concesionarios es un estudio que, pues sí, técnicamente es muy bueno, pero no presentan los ingresos ni los egresos que se hacen. Entonces, es como comentaba mi compañero, es como si yo dijera, sabes que súbeme el sueldo, pero no sabes en verdad cuánto estoy ganando. Entonces, le pedimos al municipio que se hiciera público el estudio, no lo hicieron, no hicieron el estudio público, lo consiguieron de otras fuentes, el estudio de los concesionarios. Entonces, pues es la única manera en la que se tiene el estudio. Pero ya viendo el estudio, sí hay muchas partes que faltan del rompecabezas que nosotros todavía no podíamos hacer porque no teníamos el estudio. Estábamos basándonos en nuestro terreno, que era la parte del transporte público ante nuestros bolsillos. Es un grupo de diálogo, somos un movimiento que le está honrando, le está dando honor a sus carreras. Entonces, lo que queremos es presentar este estudio ante el ayuntamiento y contrarrestar lo que se está tomando en decisión. Entonces, nosotros lo que queremos crear es un boleto estudiantil porque no se está respetando el precio estudiantil en los transportes. ¿De cuánto debería de ser? Debe de ser el 50%. Estamos hablando de que debe de estar en 6.50. En caso de que se suba 15, tiene que estar en 7.50. Entonces, se tiene que respetar el transporte público, además de que los concesionarios quieren desaparecer la ecobus. Por su parte, el Comité Estudiantil realizó un estudio para contrarrestar a los concesionarios y demostrarle al cabildo cómo se verían afectados al incrementar el pasaje, ya que señalaron, estudiantes que viven al oriente de la ciudad de Torreón, así como los que vienen de Gómez Palacio y Lerdo, tienen que pagar cuatro camiones diarios, lo que representaría 300 pesos por semana y en caso de tener más de dos hijos, hasta 600 pesos, lo que afectaría económicamente a los estudiantes que dependen de sus padres. Por tal motivo, piden al cabildo proteger las necesidades de la sociedad, buscando una solución que beneficie a las dos partes. Con imágenes de Mario Covarrubias, informado para Telediario Kir Castillo.